muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo programa del canal de acoria pues bueno hoy tengo el gusto y el honor de tener con nosotros a nada menos que a josé antonio caravaca referencia internacional de la ufología y desde luego autor de incontables trabajos de exquisita facturas josé antonio bienvenido al canal de acoria hola qué tal pues nada encantado de estar aquí contigo para hablar de un tema tan apasionante como es todo lo relacionado con los no identificados pues sí va a ser un gusto además porque vamos a comentar esta teoría de la distorsión que si bien josé antonio lleva extensos y sendos programas divulgando sobre la misma un libro de exquisita factura un tochaco de libro por cierto con una documental abrumadora sobre el concreto yo veo josé antonio que es una teoría muy atacada muy criticada no si bien por el sector digamos más técnico o más especializado en el propio fenómeno pero sí por muchos seguidores y aficionados al fenómeno omni que creo josé antonio que bien no acaban de comprender bien esta teoría porque creo que algunas personas se le ocurran algo así como que todo está en la mente del testigo o por la razón que sea quizá porque toca demasiados puntos muy concretos de forma muy especializada y eso hace que cobre muchos visos de realidad así que josé antonio distorsión en titulares en metadatos para que el espectador pueda hacerse una idea de qué es esto de la teoría de la distorsión bueno pues para empezar como tú bien has comentado o daniel muchos aficionados muchos lectores incluso compañeros investigadores estudiosos pues no se detienen mucho en leer o en escucharme y separan se detienen en los titulares en alguna palabra suelta que hace que muchos piensen que mis planteamientos están de alguna manera menospreciando quitando toda la extrañeza que tiene el fenómeno ovni relegándolo a un fenómeno meramente psicológico alucinatorio o relacionado incluso con los trastornos mentales cuando la teoría de la distorsión para empezar para que ya todos los que nos están viendo se puedan situar pues no resta ni un ápice de extrañeza a las manifestaciones del fenómeno ni lo único que ocurre es que se decanta o abre una nueva perspectiva alejada de la hipótesis extraterrestre que es lo que de alguna manera también incita a que muchos lectores y aficionados al tema ufológico pues tengan ciertos recelos a continuar esa lectura a trascender los titulares e indagar que hay detrás de esta postura porque siempre y no es algo nuevo desde prácticamente finales de la década de los 60 que es cuando comienzan a emerger una serie de hipótesis y teorías alternativas o que ofrecían un nuevo marco de ideas que podrían explicar que hay detrás del fenómeno ni pues siempre han contado con bastante hostilidad por utilizar un término así que defina bien lo que causa este tipo de planteamiento en el sentir general de de todo aquel que durante muchísimo tiempo ha considerado que la solución que la respuesta más lógica para el problema que origina las apariciones de esta aeronave y ocupantes desconocidos no es otra que la hipótesis extraterrestre que es casi una cosa de lógica que esto sea así porque qué otra aplicación puede haber detrás de este tipo de manifestaciones pero como tú apuntaba daniel cuando te detienes en el análisis y contemplas lo que ha ofrecido la casuística a lo largo de la década pues te vas percatando que hay una serie de detalles de elementos que ponen en juego un una serie de características que apuntaría a que quizás estamos en presencia de otro tipo o de más de de origen diferente al esbozado por la hipótesis extraterrestre y la teoría de la distorsión para que también no nos situemos adecuadamente no parte tanto de en sus inicios de intentar buscar el origen del fenómeno que es lo que provoca este tipo de manifestaciones sino que el principal objetivo que yo tenía y nunca mejor dicho cuando comencé a esbozar este planteamiento era determinar o intentar decodificar el modus operandi del fenómeno ovni porque veíamos estas apariciones de una determinada manera así en la información que habíamos acopiado en centenares miles de encuentros cercanos de avistamientos lejanos pues había azoterrada una información que nos pudiera detallar el modus operandi por qué se producen las manifestaciones y estas apariciones de esa determinada manera porque lo percibimos de esa forma porque cambian tanto los eventos los episodios ufológicos de un avistamiento a otro porque yo considero que la información la documentación de la que disponemos nos plantea más bien el adivinar o el descifrar porque se producen los encuentros cercanos de esa determinada forma más que incluso el intentar averiguar qué hay detrás de esta manifestación y que sería creo yo que mucho más complejo porque no tenemos al causante delante de nosotros para saber a ciencia cierta quién está provocando el fenómeno pero si creo por otro lado aunque también entraríamos ahora a especular sobre quién puede estar moviendo los hilos de estas apariciones pero como te decía y os contaba si creo que la casuística nos ha puesto sobre la mesa suficiente información para que podamos acotar podamos analizar lo que tenemos en la literatura que es como los testigos han interpretado han visto una serie de apariciones y como estas de alguna manera se han ido ajustando a una serie de modelos que podríamos englobarlo dentro de la hipótesis incluso de la psicosocial que defiende que de alguna manera hay un componente humano insertado dentro de los encuentros cercanos y que quizás sea uno de los aspectos que más quebraderos que más quebraderos de cabeza ha provocado en los diferentes estudiosos en todo este tiempo el comprobar como una hipotética una supuesta civilización extraterrestre que ha tenido una evolución tecnológica social en un lejana en un lejana en otro universo paralelo como también defiende los estudiosos pues sin embargo han llegado a tener una tecnología tan similar a la nuestra no solamente en la forma de las ventana de las ventanas de las antenas de las escalerillas sino que incluso en la vestimenta tienen escafandras de cristal tienen cinturones tienen botas tienen utensilios que nosotros identificamos como armas porque son pistolas de rayos por tanto toda esta serie de elementos que el fenómeno ni lo ha presentado y que los investigadores lo hemos acopiado en infinidad de informes evidentemente la teoría psicosocial no contempla que haya nada anómalo ni nada extraño detrás de todo esto sino que simplemente se trata como una especie de enzoñación y que la gente ve lo que quiere ver pero que sin embargo hay algo que trasciende lo meramente psicológico puesto que este tipo de apariciones de manifestaciones pueden ser vistas por muchas personas provocan efectos fisiológicos efectos físicos sobre el medio los animales también parecen detectarlo por tanto estaríamos en presencia de un paradigma que bien teniendo ciertos aspectos psicológicos que son indudables pero por otro lado tiene también una serie de componentes físicos que elevan el rango de extrañeza para que podamos situarlo simplemente como pretenden los sociólogos antropólogos y diferentes estudiosos que han hecho una aproximación más escéptica e incrédula a este tipo de fenómeno y creo que por ahí se podría establecer una especie de colaboración ideológica entre algunas cosas que defiende la hipótesis psicosocial algunas cosas que se han defendido por parte de la parofología que son todas esas ideas que aglutinan pensamientos que van más allá de la hipótesis estatal y por tanto la teoría de la distorsión lo que de alguna manera considera es que en estos casos lo observado tiene mucha relación con el observador que el testigo y esa es una pieza una piedra angular de la distorsión no es un mero espectador no es un cronista no es como tú daniel que te asomas a la ventana de tu casa y ves pasar un coche exacto y no hay una interacción entre el vehículo y tú aquí sí aquí parece que de alguna manera el testigo está interactuando con el paradigma de alguna manera haciendo que éste adecúe su estética al conocimiento al intelecto de los testigos y aunque muchos de los que nos estén viendo puedan pensar así de a voz de pronto que esto puede carecer de sentido pero con la casuística en la mano nos comprobaremos que hay centenares de naves diferentes totalmente la tipología las clasificaciones que se han intentado establecer para atacar los tipos de alienígenas que nos visitan pues tienen que ser abandonadas puesto que existen infinidad un catálogo inacabable un catálogo inacabable fíjate si será inacabable daniel que juanjo benítez en una entrevista que hizo comentaba que él en su archivo tenía dos mil diferentes tipos de ocupantes de platillos volantes esto quiere decir que la tierra sería como una suerte de parque jurídicos como un espectáculo interplanetario y que aquí acudirían centenares de civilizaciones diversas para ver en lo que estamos envueltos envueltos o que realmente este fenómeno está interfiriendo está interaccionando con la mente de las personas y se está proyectando se conformando la estética la escenografía que observan los testigos con una serie de patrones asociados al individuo y por eso lo que vemos en la literatura es que los incidentes ufológicos parecen reiniciarse en cada episodio como si no tuvieran en cuenta lo que ha ocurrido ni un día atrás en el tiempo de una semana ni un menú ni mucho menos un año como si el paradigma orológico fíjate no tuviera memoria tan pronto podemos ver un ocupante que sabe hablar perfectamente el idioma local incluso aunque sea una jerga del idioma oficial y lo sabe hablar sin ningún tipo de inconveniente cuando en el siguiente evento el ocupante habla en un idioma que no comprende el testigo para en el siguiente salir huyendo y no quiere ni siquiera entablar conversación y en el siguiente pues de nuevo lo invita a entrar en la nave y claro desde el punto de vista de la ufología clásica pues muy pronto argumenta de bueno pero enfrentado a multitud de civilizaciones no todas tienen que tener la misma actitud o el mismo comportamiento hacia lo humano pero que eso no es lo que nos presenta la literatura cuando nosotros lo analizamos vemos que ese comportamiento no se puede clasificar por ciertas tipologías el mismo es que en el caso de hace un mes que hablaba perfectamente en un idioma local en otro evento un ocupante de similares que las técnicas ya no lo sabe a hablar por tanto estamos ante una suerte de manifestación que está utilizando unos resortes psíquicos psicológicos pero no por esto tenemos que pensar que se trata de una alucinación porque ahí es donde yo creo que se que se confunde la gente jose antonio con esta teoría y por favor corrígeme jose si no lo explico bien pero a mi entender de lo que nos habla la distorsión es de que existe creo que tú lo denominas un agente externo desconocido que tiene la capacidad no sólo de además como bien explica caravaca materializarse físicamente es decir un pensamiento para materializarse para materializarse nos tendríamos que ir a los ectoplasmas de los años 80 de la parapsicología y todo eso y es muy difícil que llegamos a ver algo así como una nave en el cielo jose antonio ha dicho algo también muy interesante tipología recordaremos las naves de los 70 de los 80 que en efecto parecían naves del cine de los 70 de los 80 jose con sus placas sus remaches sus ventanillas tipo barco y la tipología como bien acabas de explicar cuando vemos el catálogo hombre pues esto tendría que ser algo así como el jurásic park cósmico para que una inacabable variedad de especies que como tú dices de repente hablan español otros gruñen otros bajan y empiezan a coger pala con una tierra y dicen nombre es que se están llevando muestras para su planeta pero mire usted una tecnología tan avanzada claro y una tecnología tan avanzada digo yo que tendrá otros recursos que no que se tengan que bajar el tío con la pala no y arrancar las hierbas a mano entonces claro y sobre todo en el número de veces que realizan las acciones eso ocurre exacto y a mí me parece fascinante jose la gente lo desacredita como diciendo no es que porque lo desacreditan porque no comprenden desde luego es que esto no está en la mente del individuo cuando no tiene nada que ver y a mí por otra parte me parece fascinante que haya algo absolutamente desconocido que tiene la capacidad de interactuar contigo y extraer elementos de tu inconsciente signos arquetipos etcétera que quizá eso explicaría porque la concomitancia de avistamientos por ejemplo de grises o de reptiles porque son figuras casi arquetípicas que podríamos incluso comparar groseramente con la demonología o la angelología no son arquetipos que de alguna manera están en nuestro acervo cultural y que en un momento se pueden ver materializados pero hombre de ahí a todo lo que se ve pues la distorsión es una explicación muy plausible ha puesto un ejemplo muy interesante daniel en la década de los 80 en los eeuu hubo un auténtico boom mediático con el tema de las abducciones de los secuestros alienígenas que eran perpetrados según la comunidad norteamericana de investigadores por una civilización de seres de baja estatura de voluminosa cabeza de grandes ojos rasgados negros de cuerpo raquítico que se dedicaban a realizar experiencias médicas sobre los testigos y esto en pocos años prácticamente desplazó por completo a los demás ocupantes de los platillos volantes como si de pronto ya los gigantes y los seres monstruosos no tuvieran lugar para escenificar su puesta en escena y nada más que hubiera grises como se denominó popularmente a este tipo de entidades pero como digo lo curioso es que esto fue un fenómeno social porque el libro de book hawking y sobre todo de william striver de comunión fueron best-seller y ocuparon tertulias radiofónicas portadas de periódicos programas de televisión pero ya no solamente dedicados a estos temas sino en las tertulias normales pues se metía el tema de las adopciones y el resto de la comunidad ufológica mundial asistió impávida a que este tipo de eventos no se daban ni en españa ni en italia ni en gran bretaña ni en sudamérica y solamente los eeuu entonces ahí parece que hubo algún tipo de contagio que hizo que el fenómeno se prodigara en una frontera muy específica tal fue el asunto que propios investigadores norteamericanos no eludían este detalle porque era significativo y claro porque tenemos nosotros cientos miles de casos aquí en en norteamérica y en ninguna otra parte del planeta claro para no tener que elevar propuestas teóricas o hipótesis diferentes a la suya que ellos pensaban que eran seres biológicos extraterrestres puros y duros que estaban aquí vistos y más que sólo otra cosa en las adopciones tenían una serie de componentes de componentes terrícolas tremendos desde las camillas correas para sujetar a las personas jeringuillas y el típico foco de luz que te colocan delante cuando vas al dentista claro pero yo decía bueno es que esta civilización se ha dado cuenta que en eeuu están representadas a todas las razas del planeta hay gente autóctona de norteamérica los menos lo que hay son casi todos fuera y hay africanos hay españoles hay italianos dice y para qué van a ir a otra parte si los pueden tener todos aquí y fíjate cómo ellos tenían que buscar algún tipo de cortada que justificara algo que a se demostró para si de la hipnosis en la mayoría y la mayoría en el 90 por ciento de los de los incidentes de aducciones en eeuu pues eran que no tenían nada que ver ni siquiera con el fenómeno ovni no eran falsos recuerdos y que la hipnosis que eran practicadas por un fuego con un principio de fin de semana en la misma pregunta la estimación para que el inconsciente de la persona la imaginación trabaja se le preguntan cómo te llevaron a la nave que te hicieron dentro de la nave te hicieron exámenes y entonces en una serie de preguntas que ya estaban de alguna manera implícitamente dando la respuesta pero lo que nos tenemos que quedar es que el fenómeno ovni parece moverse en unas coordenadas que se sustenta en las creencias de la de las personas la gente ve lo que cree que existe y eso es muy muy interesante y sobre todo muy desconcertante teniendo en cuenta de que se pensaba de que el fenómeno era totalmente ajeno a la presencia del ser humano que era poco menos que una persona que pasaba por un lugar y que se veía sorprendido por este tipo de apariciones pero cuando tú mismo lo has comentado vemos los casos de los años 70 de los años 60 incluso de la década de los 50 sonreímos porque vemos que tanto la estética de la nave como la indumentaria de los tripulantes los monos las botas pegados al cuerpo claro si vemos que son cosas que están muy en paralelo a la sociedad del momento con esto no quiero decir que estemos ante un fenómeno alucinatorio ni ni que se trate de fabulaciones de los testigos sino que el fenómeno una especie de yo pongo el ejemplo de los espejos de la feria esta de las atracciones que te deforma pero siempre tienen que tener como si el paradigma necesitarse algo que le presta entre comillas el testigo para que él juegue y lo presente como algo ajeno a él lo cual jose es escalofriante si no es no es baladí es una cosa que conmueve porque dices cuidado qué inteligencia y que es decir bueno qué tecnología tiene eso para interactuar de esa manera con los individuos tampoco se puede descartar que nosotros no seamos capaces de percibir el fenómeno original sin provocar esta distorsión que es como una especie de interferencia psíquica que nosotros mismos estamos influyendo que no sería ni siquiera una voluntad expresa de este agente externo de este paradigma sea lo que sea por mostrarse a nosotros una parafernalia con una escenografía ficticia sino que simplemente estas apariciones parecen que se proyectan en una frecuencia en la misma frecuencia en la que trabaja nuestra psique y que nosotros sin pretender lo podemos estar intercidiendo si si lo dejamos quizá te iba a decir por nuestras facultades cognitivas que no llegan o por una incapacidad biológica directamente y que imagínate que imagínate que estamos hablando de una señal de radio y nosotros tenemos una antena pero si nosotros no sintiamos bien vamos a en vez de captar el mensaje genuino vamos a captar un ruido si nosotros pensamos que ese ruido es el mensaje o podemos estar tú y yo debatiendo analizando y buscándole sentido a un ruido o a unos picos de sonidos que no tienen mayor trascendencia sino que es ser una interferencia porque no hemos captado la del fenómeno por eso yo creo que hay muy pocos eventos donde el testigo realmente haya podido acceder a una información que realmente merezca la pena porque estamos creo accediendo iba a decir a una ilusión que no sería tal pero si a una escenografía que está conformada con estereotipos culturales que impiden ver el fondo y yo creo que esto pues incluso un mecanismo automático no no necesariamente aunque se podría dar no necesariamente estaríamos ante una voluntad profesa de esta inteligencia o lo que sea por 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 mandar un mensaje cifrado acá a través de unos platillos volantes de unos tipos con escafandras sino que es subirrupción en nuestra realidad es de alguna manera tamizada filtrada a través de la información que nosotros tenemos de nuestras creencias y que lo englobamos como dentro de los de los sobrenatural porque fíjate también pongo siempre el ejemplo de la de la santa compañía que se ve en muchos pueblos de caliza aunque está relacionado con otros mitos y folclores de la europa del norte pero como se presenta como se desarrolla concretamente en galicia con esa comitiva de difuntos de 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 ensotanados que van desfilando como en una corte fantasmagórica que anuncia la muerte de de un vecino en cádiz no la tenemos ni en wisconsin entonces el más allá se presentaría de una forma muy concreta solamente en una región muy concreta del planeta dejando apartado a los demás yo me acuerdo ahora josé antonio que ha nombrado la santa compañía que laura y yo mi mujer y yo estuvimos en 2019 en santa colomba de somoza en león investigando un extraño cráneo que de hecho organismos como otapuerca la propia universidad de biología de león no saben qué es es un cráneo extraño lo ha investigado guijarro eric von daniken y estuvimos allí y curiosamente fuimos para para estudiar este cráneo para el instituto de investigación estudios exobiológicos para tomar medidas fotografías y nos contaron que en aquel pueblo josé antonio se ve que aquello es la leche nos hablaron de la santa compañía de esta profesión de la que tú nos hablas y por lo visto hay unas riadas de ovnis impresionantes también por allí de fenómenos extraños sonidos intraterrenos bueno la leche ya te pasaré el contacto si lo quieres entonces jose hemos hablado de algo he introducido yo el elemento espero haberlo dicho bien agente externo desconocido cuéntanos un poquito que tú crees que puede ser este agente externo desconocido y si estaría entre nosotros o incluso antes que nosotros por aquí moviendo hilos pues como sugerían faber kaiser en el muñeco humano frechero ya sabes esa teoría de injerencia esa hipótesis de injerencia en la humanidad tú qué crees por eso te comentaba que lo que he pretendido definir o acotar dentro de la teoría de la distorsión es el modus operandi del fenómeno poniendo muchos ejemplos de por qué la gente ve determinado detalle en la vestimenta en la simbología de los ovnis e incluso en la forma de los plastillos volantes por eso cambia tanto de un de un evento a otro y otra cosa y más cada redundancia sería intentar dilucidar el tipo de fenómeno lo que tengo claro que sea lo que sea tratando que muchas veces es tan importante definir cómo descartar a la hora de despejar una incógnita por lo menos saber lo que no es aunque no vamos a ver lo que es claro entonces hay lo que queda claro es que y como te decía anteriormente como pieza angular de la de la teoría de la distorsión que el observado o perdón que el observado tiene mucha relación con él con el observador que hay el mb un ejemplo también que comentó siempre hubo un caso que yo investigué a finales de la década de los 80 protagonizado por juan gonzález santo un funcionario del ayuntamiento de algeciras que en el año 81 vio un una nave en forma de cúpula con una serie de individuos en su interior y lo más llamativo del caso es que el objeto tenía un emblema de color negro y el testigo decía que era una especie de vástica asatada y en cuyo íntegro que ya no pudo ver por la distancia que no estaba muy lejos estaba apenas metro no es una nave física que dejó huellas en el terreno no se trata de una alucinación y a mí en aquella época pues me llamó como se suele decir también el símbolo el signo que él vio en la en la nave lo dejé anotado en mi cuaderno de campo y posteriormente cuando estaba desarrollando en mi teoría de la distorsión comprobé que el testigo juan gonzález santo era un gran aficionado a la segunda guerra mundial y sobre todo al bando nazi y claro no quiero decir que el testigo se lo inventara sino que simplemente esa información está ahí y la plana porque había gente que me preguntaba bueno es que realmente podría tener ese símbolo sin que tuviera ningún tipo de relación con el conocimiento o por su gusto por la segunda guerra mundial digo no pero que el problema es que no tenemos otro caso igual claro ese es el problema que tuviéramos si tuviéramos 50 casos que se ven 50 prácticas no habría argumento por eso siempre yo especificó que en la teoría de la distorsión que sería también tema de debate intento o evito utilizar correlaciones o coincidencias muy básicas como la escalerilla o una ventanilla en forma de ojo de buey porque son elementos visuales que son demasiado generalistas y yo me detengo sobre todo en los detalles que no encontramos en otro evento y esta es una de las claves también es otra de las piezas angulares de la teoría de la distorsión en la mayoría de los casos y sobre todo los encuentros cercanos que son los que más información nos ofrecen sobre el paradigma siempre hay un detalle un elemento un dato que parece creado es proceso para la ocasión para esa persona porque porque ya no aparece ni 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 antes ni después y entonces nos tomamos la molestia de ver de dónde puede surgir ese dato esa información esa imagen seguramente nos llevaremos sorpresa a ver que se encuentra en el conocimiento en la vida diaria del testigo por eso te digo que este agente que no sea lo que sea vinculado a la hora de manifestarse con el conocimiento se tiene que tener ahí una interacción que nos habla de algo que quizás no sea puramente tecnológico si lo que estamos hablando de otra cosa que puede venir de porciones de la de nuestra realidad que son imperceptibles para nuestros sentidos ordinarios porque también hay otra clave que encontré cuando compare el modus operandi pero te decía que yo partía al contrario de valet y freisedos de muchos otros grandes teóricos el tarnaude pero vital yo no partía tanto de la base de intentar descifrar quién es el culpable o el responsable o el que está originando todo este follón si nos ve su modus operandi si su forma de actuar que es lo único que tenemos al tipo no tipo lo que sea o detrás ni yo lo tengo aquí detrás y lo que tenemos tumbado una camilla ni un fricolífico problema nosotros entonces nosotros podemos trabajar en un operanditario entonces yo decidí ver si en el modus operandi de otras apariciones sobrenaturales asociadas a entidades se daban los mismos patrones que encontramos los ufólogicos a forma y sorpresa que fíjate que entre todas las apariciones sobrenaturales las que deberían de tener menos variaciones en su aspecto serían en las apariciones de la virgen supuestamente se trataría de la madre de jesús de nazaret y todos los testigos los videntes deberían de describir con algún detalle quizás que variara pero claro cuando vemos el estudio de las apariciones marianas vemos la virgen cambia de tamaño cambia de edad cambia de color de pelo de vestimenta y claro tampoco hay uniformidad que es otra de las palabras clave de mi estudio no hay esa memoria a la que te aludía anteriormente porque estos fenómenos sobrenaturales no son uniformes ni siquiera fíjate hasta dónde vamos a llegar a dónde voy a plantear el escenario a continuación el bifur en eeuu existen miles de la presencia de un gran bípedo peludo maloliente suelto por los bosques asustando a los excursionistas y tal pues bien las descripciones a un uniforme y no es que estemos hablando de una una falla cognitiva porque el testigo está nervioso y en vez de decir que me dio un metro cincuenta media dos metros y si ahí podemos llegar pero donde vemos que no hay ningún tipo de error ni del fallo de los testigos a la hora de remar cuando te dice un vídeo de un metro y pico no lo puede confundir con lo que dice que medía tres metros si el pelaje era negro y uno te dice que era rojo por muy nervioso que estuviera te podrías confundir en la estatura que si un poco más alto o la cabeza así sí 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 tenía entonces vemos qué para que une que lo te da una visión macro global de todo este tipo de aparición falta de uniformidad de una historia grande que tú puedas unir en unas bienes relatos que eso es lo que lleva a que la ufología de todo este tipo de apariciones forteana se encuentran en el en el limbo de lo de lo imperceptible desde el de lo intracif y clasificable porque porque la variedad es tan amplia que cada testigo desde lo meramente o puramente séptico se lo está inventando porque no no hay una correlación de datos que podamos rastrear en varios informes es como si todos se reiniciara bajo una ideografía básica por ejemplo todo según un ovni y un extraterrestre y lo que puede hacer o no hacer al bajar de la nave pero cada uno lo decodifica de una manera diferente y que no tiene lo que se ha visto anteriormente yo creo que esto y fíjate demoledor tanto la gente que tiene encuentros cercanos como la gente que ha visto a la la virgen como gente que hace ya unos cuantos siglos tenía contacto con los seres elementales con las hadas con los duendes con toda esta tropa de seres que considerábamos a mitología o del folclore pues que se hallaban en un estado como alterado de con sin estado natural y claro y yo me pregunto y la aparición de la virgen la aparición de un hada a un duende con que ahora una persona que dice que ha visto una nave tecnológica extraterrestre en un planeta a visitarnos esté también en un estado alterado de conciencia o en fases prematuras del sueño o porque porque precisamente ese fenómeno si es tan sencillo como una explicación de extraterrestres porque necesita interaccionar por ejemplo a través del campo onírico a través de la conciencia a través de los procesos psicosomáticos claro claro y y nos lleva a otra gran pregunta somos igual de torpe en los cristo zoológos igual de torpe que en los que estudian las apariciones mariana para no encontrar evidencia de lo que estamos rastreando porque cuando yo escucho decir mucha gente que piensan que son fenómenos diferentes pues si son diferentes todos somos iguales de ineptos a la hora de estudiarlo pues sí porque tú antes hacía esa alusión por ejemplo al gorila este al yeti pero yo me acordaba por ejemplo del montman con el montman pasa lo mismo prácticamente no hay dos montman iguales claro y sobre todo fíjate que el montman por mucho que digan que ha habido algunos avistamientos porque claro en el momento que algo se conoce en el premio que investigue un caso en plena en la que ocurrió en la década de los años 60 cuando el fenómeno ovni estaba en boga en los titulares de prensa en la radio en la televisión pues una persona en vez de tener un encuentro el extraterrestre vio un duende porque porque en el momento de este fenómeno se estaba manifestando con la información que captó o la información que interfirió que surgió de esa interacción contenía el tema de los duendes y que el fenómeno ovni por lo que lo provoca una intencionalidad porque este tipo de apariciones prevalezcan sobre otras sino simplemente es un aspecto sociocultural asociado a una época hoy día vemos más improbable que veamos un tornillo de duende bailando que veamos el descenso de una nave extraterrestre y por eso hay más casos ahora de ovni o lo había en las décadas de proliferación de este paradigma más que de este duende simplemente por un hecho insisto y la gente ve lo que cree que existe y repito no quiero decir ni que sea una proyección puramente mental en la alucinación y un espejismo sino simplemente el paradigma expresa se decodifica esta señal busca una una forma de comprensión basado en una serie de elementos socioculturales claro y por eso mucha gente ahora estará diciendo no 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 eso no usa lo no dispone de lo que tú tienes porque lo que yo vi no lo había visto en mi vida por ejemplo pero matizamos estamos diciendo que ese agente externo desconocido lo que hace es coger referencias de ti y no plasmar naturalmente lo mismo que tienes dentro o sea será una mezcla entre ese agente externo desconocido y la psique profunda del individuo no mira claro yo creo que cuando se produce el contacto porque puede decir bueno y porque este tipo de manifestaciones se enfocan o se decodifican desde lo sobrenatural porque podrían tener otro tipo de interpretación yo creo que cuando se produce esta sintonización en muchos fenómenos anómalos forteanos se originan a partir de una luz lejana que después se transforma con un platillo volante o hace tiempo en una virgen o se transformaba en un duende y yo creo que en ese momento existe una comunicación un trasvase de información entre este paradigma este agente externo y la psique de los testigos a nivel repito inconsciente y el testigo ve la luz y piensa será mi padre que viene a decirme dónde guardó el dinero y a lo mejor el testigo en modo consciente no tiene esa información en mente pero inconscientemente ya está otorgándole a esa luz una naturaleza sí 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 mira josé antonio me vienen a la mente si me permites un momentito dos ejemplos dos ejemplos del cine que calcan lo que tú nos estás describiendo contact de cal sagan de la novela de contacto de cal edward sagan cuando al final judy foster consigue llegar a ese mundo pasando por ese agujero de gusano que se encuentra se encuentra con que esa inteligencia extraterrestre ha adoptado la forma de su padre y de dónde la ha sacado la ha sacado de dentro de ella y cuando ella pregunta por qué le dice porque así era más fácil para ti y otro ejemplo que me viene a la memoria con todo esto que nos contabas es precisamente de la película del motman hay un momento en que el motman en que esta inteligencia sobrenatural paranormal que es el motman habla por teléfono con el protagonista y el protagonista le pregunta le dice oye qué aspecto tienes y el motman le responde depende de quién me mire no es un poco eso claro en una especie de espejo de interferencia que se produce a la hora de codificar el fenómeno toma cuerpo en una escenografía en una especie de iba a decir progresión pero como veo que en algunos en algunos medios causa confusión el concepto realidad virtual que está más de moda y que lo tenemos más actualizado vemos que es algo que absorbe por completo al testigo cuando lo cuando tiene la visión de estos fenómenos es indistinguible de la realidad que la rodea si está viendo un extraterrestre el ser va a esquivar el árbol la piedra como si realmente estuviera allí físicamente incluso puede interactuar de manera física con el con el medio pero no en todos los casos y este otro detalle profundamente desestabilizador y es que los ufólogos ante los mismos elementos puestos en funcionamiento por el fenómeno no encontramos los mismos resultados o sea cuando un platillo volante aterriza en una zona que por la dureza del terreno en este caso no demasiado pues facilita que se puedan encontrar huellas y en otro no en un objeto que ha provocado una serie de de calor en la zona y tal en un episodio vemos que ha provocado la desecación de la hierba ha quedado incluso algunos arbustos ante el amplio y claro desde el punto de vista de la credibilidad del del testimonio el investigador no encuentra diferencia no es que no tenga evidencia física el testigo esté faltando a la verdad sino que el estudioso se queda estupefacto porque es como si él el paradigma tuviera un interruptor que lo acciona y lo quita en determinados sucesos como si tuviera esa ambigüedad esa dualidad para ahora sí ahora no ahora soy físico ahora no y entonces esto yo creo que también puede ser no una actitud del fenómeno sino que el que acciona el interruptor sea la persona que tiene mayor facilidad para acceder a esa señal a esa emisión que se produce por parte del agente externo para interactuar de una manera más amplia porque si nos fijamos si el fenómeno siempre es el mismo siempre va a dejar huella si el fenómeno siempre es el mismo siempre nos va a los ocupantes nos van a hablar en nuestro idioma que es lo que objetivamente que lo mismo estoy equivocado y no podemos utilizar el sentido común humano para descifrar estos acontecimientos pero fíjate qué es lo que cambia siempre en estos encuentros el testigo puede ser el testigo sea el interruptor para determinadas facetas de obstetación del fenómeno para que interactúe de una forma u otra que incluso pueda tener más componente físico y porque no josé antonio de hecho esto no se explicaría porque hay personas que son mucho más proclives mucho más dadas a experimentar estos tipos de fenómenos y otras no sabes se ha intentado abordar desde la sociología desde la psicología también de decir bueno porque es que hay unas unos condicionamientos psicológicos previos unos antecedentes y tal pero a lo mejor es precisamente porque algunas personas lejos de ser como nos ha pintado la literatura más fantástica y más rosa de la ufología pues precursores contactados iluminados o gente que de alguna manera va un paso por delante evolutivamente que puede contactar con estos hermanos mayores buenos del espacio que vienen a vernos pues a lo mejor simplemente todo se reduce a que hay un condicionante psicológico o psicofísico por parte del individuo que es el que hace de interruptor como tú bien dices claro y de antena como decían tu imagen que todos tenemos esa antena pero a lo mejor hay personas que en determinadas circunstancias o de origen desde nacimiento o por causas que no podemos ni siquiera aventurar que se vinculan a lo que tú comentaba antes de que hay muchos encuentros cercanos que se producen cuando el testigo está a punto de irse a dormir o se despierta en un estado o cuando va conduciendo que se produce la famosa hipnosis de la autopista que te provoca un estado mental no no psíquico no ordinario y yo creo que quizás en este momento en que la antena por eso decía que aquí la clave no está tanto en el fenómeno que sí pero que siempre se había ninguneado que no se había puesto en valor la importancia que podría tener el testigo porque se consideraba que era lo que te decía un cronista o no un tipo que simplemente te va a servir como como un testador de lo que de lo que hace va y yo creo que él tiene ciertas claves como el hecho de qué mayor acceso a este tipo de de realidades que otro tipo de personas porque incluso fíjate había un célebre testigo ovni aquí en en algeciras que se dedicó después a investigar a rafael tobajas y siempre me decía fíjate caravaca yo he aprendido algo con él con el tiempo y siendo él como te decía el protagonista de una experiencia alucinante de ver unos humanoides que le persiguieron dentro de una esfera de luz y me comentaba esa calavaca el fenómeno ovni no está para quien lo busca sino para quien lo encuentra entonces es cierto que fíjate yo que he viajado por medio mundo y estado en situaciones y en y en lugares emblemáticos y nunca ha tenido la fortuna de de verdad y sin embargo hay alguien que un día coge su coche va por una carretera y se topa con un platillo de encuentros cercanos por tanto hay una serie de factores de elementos que todavía no lo sabe hay un buen amigo un investigador argentino una de las eminencias a nivel internacional como néctor berlanda que piensa que hay una serie de elementos fíjate fisiológico como por ejemplo puede hacer en la producción a nivel cerebral de la dmt que es una sustancia la dimetría de alucinaciones y que el estado sobre todo de alterados de conciencia que te lleva a un estado como indica la palabra no ordinario que puede hacer que tenga acceso a este mundo que se decía de las alucinaciones de lo no común si de los estados extraordinarios por decir no ordinarios de conciencia no josé año de alguna manera chamanes brujos pues con los hongos psicodélicos con la ayahuasca con el peyote han buscado el crear un estado alterado de conciencia para poder contactar también quizá que no sabe si con esa misma dimensión y fíjate daniel si ya estamos poniendo sobre la mesa sobre el puzzle una serie de piezas que muchos de los que te siguen que sé que cada día tienen más más seguidores se estarán sorprendiendo y es que esas pinturas rupestres que representan criaturas seres entidades incluso objetos que desconciertan a los antropólogos a los historiadores pues cada vez hay más consenso por parte de la oficialidad que la mayoría de estos dibujos han sido realizados por chamanes por lujos y en estados alterados de conciencia y relacionados con sustancias que provocaban estos viajes estas alucinaciones y por eso no quiero que no se me malinterprete cuando me refiero a alucinaciones que una especie de acceso a esa realidad de la que viene la gente externa o de donde proviene esa señal que nosotros decodificamos y fíjate que los chamanes decían que estos seres que les salían al paso cuando realizaban estos viajes introspectivos de búsqueda y adoptaban formas de los ancestros de animales totémicos y de una serie de de entidades que a nosotros nos pueden parecer arcaicas pero que en su época tuvieron una representatividad y una importancia a nivel de tribu a nivel social donde se envolvían los chamanes de casi de la misma naturaleza sobrenatural y vagas redundancias con lo que nosotros hemos experimentado con él con el tema ufológico y de cómo intentamos nosotros decodificarlo desde una perspectiva más moderna pero que si lo analizamos en su síntesis en el jugo primordial que nos queda después de que hemos exprimido y hemos retirado las capas superficiales de la estética de la grandiosidad de esa puesta en escena y tal lo que nos queda son fíjate hay testigos del fenómeno ovni que después de haber tenido un encuentro cercano han desarrollado entre comillas facultades paranormales y en mi próxima investigación he anotado que sobre todo son gente que tienen después un sueño entre comillas profético de sueños y visiones que le avisan pero no de acontecimientos a nivel mundial de grandes catástrofes de cosas más cotidianas efectivamente de cosas cotidianas y que incluso he entrevistado a testigos de encuentros cercanos clásicos ocurridos en nuestro país que nunca habían respondido a esta pregunta y se quedan sorprendidos porque me comentaba de las veces que me han entrevistado nunca habían preguntado y es cierto nunca lo he querido decide de voluntad de manifestarlo porque lo consideraba que no tenía la mejor relación pero sí que a raíz de eso pues soñaba que me iban a llamar un familiar que me llevaba mucho tiempo me llamaba al día siguiente o incluso he anticipado sí sí precognición sincronías efectivamente entonces claro todo esto a la pregunta que tú me hacía que es el agente externo pues yo creo que muchas veces no hace falta ponerle una etiqueta de nombrarlo si no ya damos una serie de elementos que por lo menos y yo creo que esto es importante y por eso yo creo que es la gran diferencia de la distorsión con otros planteamientos que más que señalar lo que estamos es por lo que estoy intentando hacer que aunque hay compañeros que me están ayudando es discepcionar cómo se están produciendo los fenómenos y quizás al conocer este este engranaje oculto que no está tan oculto en los relatos de los testigos pues nos llevan a a ver clave y a ver pautas a ver patrones que nos indican por lo menos lo que no son este tipo de manifestaciones y ya por ahí podemos coger cierto hilo e ilvanar medianamente una teoría una idea un planteamiento que nos indique al menos algo de lo que se esconde detrás de estas apariciones que a todas luces y creo que el día lo ha repetido en alguna ocasión a día de hoy no tenemos ni la más remota idea de de dónde vienen exactamente ni que las origina pero que si insisto hay también una serie de elementos y características que hemos encontrado incrustadas en la literatura ufológica que nos dicen que el fenómeno se está manifestando en función de la información que tiene enfrente y qué es lo que tiene enfrente el paradigma seres humanos el testigo por supuesto es fascinante jose antonio de hecho tal y como nos lo explica yo creo que es una teoría unificadora es decir no sólo se tiene que ceñir al fenómeno ovni sino acabar con amplio espectro de manifestaciones paranormales como hemos citado bigfoot mod man's hadas todo lo que sería la mitología clásica y es un fenómeno o una teoría por lo menos muy explicativa que nos ayuda por lo menos a descartar lo que no es porque ya sabes que los believers y el gran público en general todavía hemos de decir todavía siguen aferrados a esa hipótesis extraterrestre que yo creo que ni más ni menos que es porque la que ha tenido mejor marketing no por otra cosa y la más fascinante es súper guay y oye vete a saber tú si en última instancia entre todo entre todo lo que hay porque la casuística y bien lo sabéis los grandes expertos como tú es gigante la casuística de hecho se abarca la que se puede pero yo creo que todavía se escapa mucha tú sabes que hay un grueso muy importante de avistamientos de contactos que nunca salen a la luz pues vaya usted a saber si entre todo eso pues pueden haber unos hipotéticos visitantes de otro mundo mira que se hayan colado por ahí fíjate da eh daniel yo esto siempre lo lo comento en conferencias en en programas de de radio en emisiones de de youtube y todo lo que se mueve hoy día a través de las redes sociales de que si mañana tuviéramos la certeza de que hay un avistamiento un incidente ovni provocado por una nave extraterrestre tripulada por científicos de otro planeta esto no podría explicar de ninguna manera lo que hemos investigado claro lo investigado es que claro el que no está viendo al otro lado de la pantalla tiene que darse cuenta que en cualquier pueblecito de españa hay alguien que ha visto un ovni y que ha visto un extraterrestre es más jose antonio yo me atrevo a agregar una cosa tú sabes que se habla mucho de la conspiración en el campo militar de la ocultación etcétera yo te digo una cosa vaya usted a saber y esto es una conjetura personal por supuesto una idea elevar un pensamiento si en última instancia no interesa a nivel gubernamental que usted se crea que ese fenómeno que hay ahí es extraterrestre porque a lo mejor la complejidad del mismo se le escapa incluso a los estamentos más importantes porque jose antonio con los datos en la mano día de hoy tú quieres decir que sabrán más los militares de lo que saben los investigadores y hablo de investigadores no tendrán tendrán mejor documentación que nosotros de análisis análisis más exhaustivo que los investigadores pero no sabemos yo creo que no sabe más y de eso cuando me preguntan sobre esta cuestión yo siempre comento lo mismo el gran problema la gran duda que tienen los gobiernos los servicios de inteligencia de los diferentes países para de alguna manera hablar públicamente y sin miedo sin censura sobre el fenómeno ovni es que no podrían explicar a la ciudadanía contribuyente al que paga los impuestos religiosamente que hay detrás de estas apariciones una vez que hayan confirmado que existen que hay una serie de fenómenos de encuentros con una serie de objetos de aeronaves de las cuales muchas veces descienden ocupantes seres entidades que esto es cierto y que no pertenece a china que no pertenece a rusia no pertenece a los eeuu no es un experimento de ningún tipo claro la pregunta que viene a continuación tú como el divulgado la conoce a inmediatamente levantar la mano y preguntar y quiénes son que quieren y cuando tú no puedas responder a eso es como admitir que existe de pronto un asesino suelto efectivamente y que nadie había deparado en su existencia y de pronto puedes crear un problema y yo creo que efectivamente que yo creo que incluso más que el hecho de negar la mayor por negarla porque estas alturas de película con los que ha llovido y tal yo creo que no supondría ningún tipo de problema que se hablara abiertamente de la existencia de la realidad que poco a poco ya estamos viendo y se van ciertos movimientos a nivel gubernamental pero así que yo creo que la reticencia es hasta cierto punto lógica entre comillas visto desde la trinchera de del otro bando de la inteligencia que tiene su comité de analistas de estudiosos que ven que esto puede provocar no al mejor una histeria para que uno coja un arma y se asome a la ventana y comience a pegar tiro pero sí para que haya ciertas cuestiones incómodas que se planteen el tema querrámoslo o no de la religión también confluye sobre todo en los eeuu donde en los sitios capitales el ejército los servicios de inteligencia el propio gobierno en las altas esferas están muy metido el tema religioso el ultra catolicismo en la otra religiosidad y también ven con cierto miedo a admitir ciertas cosas sobre el fenómeno ni precisamente porque lo ven con esa dualidad entre el bien y el mal tan tan afín a la religión judeocristiana y yo creo que también lo tienen ahí sobre la mesa el hecho de que en algún momento se pueda utilizar a nivel religioso vital y como la batuta que la mayoría de los países de occidente siguen en la de los estados unidos pues como se suele decir donde manda patrón no anda marinero pues la mayoría de países pues dice bueno mientras que el papá no dé el primer paso no lo voy a dar no lo voy a dar yo y así estamos fíjate desde el 47 yo creo que más allá de conspiraciones que las hay no haya de juntamiento que lo hay más allá de desinformación que la hay lo que hay pura y llanamente es un desconocimiento de lo que es el fenómeno ni desde donde viene que es lo que lo provoca ellos creo que también saben que hay esa cierta interacción entre el testigo y el fenómeno y esto claro que todo no suele estar en una serie claro eso ahí 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 estamos tomando un tema claro que te pregunto bueno se pueden hacer pasar por dios se pueden hacer pasar de hecho de ahí mi pregunta de antes de la interacción que tendría en el pasado con los dioses del pasado y la construcción de las propias religiones porque desde esta perspectiva de la distorsión pero facilísimamente e incluso te voy a llevar las cosas les voy a dar una vuelta de tuerca más josé antonio estamos hablando de algo que no sería tan difícil ojo yo no digo que esto sea así pero no sería tan difícil de producir con la tecnología que ya tienen los seres humanos sí sí dentro de poco bueno nosotros matizamos el hecho de que eso cojo una corporalidad física así que se me antoja ya muy complicado pero todo lo que es hay ya haya proyecciones a través del hacer que son tangibles es una ciencia de una tecnología incipiente y con esto con esto ni tú ni yo hemos querido decir que sea lo que hemos investigado hace 50 años esto sino que como bien has apuntado que nuestra tecnología ya empieza a desarrollar una serie de inventos que pueden moldear la realidad pueden presentar una afición incluso a través de proyecciones y te digo que hay láser que hacen figuras y hacen objetos que pueden ser tocado totalmente josé antonio caravaca nos hemos pasado ya de una hora queríamos hacerlo más cortito porque además este es un hombre hiper demandado y tiene me parece que más tareas después de grabar este programa pero creo que lo hemos tocado un poquito y ojalá josé antonio hayamos conseguido desmontar un poco del caballo en la falsa percepción de que la teoría de la extorsión viene a comulgar con que o a predicar con que esto está en la mente del testigo es una teoría súper rica súper bien documentada como apunté al principio de este programa y lo recomendable y lo aconsejable para conocerla bien si a usted le gustan estos temas y le fascinan como a josé y a mí yo soy digamos un aprendiz josé lleva ya me parece que más de 30 años en la investigación no sólo todos sus libros sus artículos se traducen al inglés al frate y me parece que al japonés josé antonio he visto el japonés entonces estamos hablando de unos trabajos que bien merecen la pena si usted le interesa conocerlo y la mejor manera por supuesto es adquirir ese libro de la teoría de la distorsión que por supuesto algún día me tendrás que firmar josé antonio caravaca muchísimas gracias por acompañarnos seguro que a los espectadores les ha encantado esta es tu casa cuando quieras pues ha sido un auténtico placer y el único propósito de mis planteamientos e incitar la curiosidad la curiosidad que la gente vea que en el fenómeno ni todavía hay muchas cosas que podemos descubrir y si algo de lo que hemos estado hablando en esta conversación pues les motiva les lleva a buscar ese dato o indagar en algunas de las direcciones de las múltiples direcciones que hemos ofrecido en esta conversación pues me sentiré más que satisfecho y así un auténtico repito placer estar aquí contigo en tacoria pues exactamente lo mismo josé antonio caravaca tiene su blog con lo ponemos debajo en la descripción del vídeo lo podéis encontrar en redes sociales y por supuesto es el libro de teoría de la distorsión muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en futuros programas hasta luego